A una semana de la fecha oficial para empezar a entregar el agua potabilizada de la obra Agua Saludable para la Laguna, las constructoras a cargo de las obras no han colocado la tubería que conducirá el líquido desde la línea principal en el punto de interconexión del puente negro hasta el tanque en asas, mientras que Simas Torreón asegura tener todo listo para recibirlo. Se trata de una línea de tubería de 12 pulgadas de diámetro y unos 120 metros de longitud, cuya instalación corre a cargo de las empresas contratadas por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, mediante la cual será llegar el agua al tanque de almacenamiento del organismo operador, pero que hasta este miércoles 13 de diciembre no se había empezado a instalar, el encargado del despacho del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Eduardo Terrazas Ramos, informó que el punto de interconexión se ubica por el puente negro, en la colonia Victoria, hasta donde llega la línea principal de 72 pulgadas de diámetro, que atraviesa el lecho seco del río Nazas. Por esta línea principal se conducirá el agua, desde la planta potabilizadora, que ya se construyó en el municipio de Lerdo, hasta los puntos de interconexión, aunque estos se habilitarán posteriormente por parte del Simas Torreón, debido a que no se contó con los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos. Además, el organismo federal determinó que en lugar de entregar el agua a los cuatro puntos, que anteriormente se habían previsto, será el tanque Nazas, lo cual permitirá que el agua que se entregue en una primera etapa se distribuya a las colonias del sector poniente, y no al norte, como se había proyectado, partiendo de la ubicación de las cuatro interconexiones.